Hoy no me hacen caso, no van a obedecer Los animales gritan, están fuera de control Pero este es mi trabajo, les debo controlar Porque esto es lo que dicen Esta marca de belleza que hay aquí Intento hacer que rían y su cara iluminar Pero haga lo que haga, solo me hace fracasar Tengo que divertirles, es lo que debo hacer Porque esto es lo que dicen Esta marca de belleza que hay aquí El trabajo en el campo es lo que menos me gusta hacer No importa lo que haga este canal, nunca arreglaré Hay tanto por hacer y no me puedo divertir Porque esto es lo que dicen Esta marca de belleza que hay aquí Mirad lo que he hecho, un vestido debe ser Me siento afligida porque no sé lo que es Podríais ayudarme y mi destino así cambiar Pero esto es lo que dicen Esta marca de belleza que hay aquí Me encantan estas nubes y del tiempo su patrón Pero mira unos helados y otros fritos bajo el sol Debemos intentarlo para que puedan ver Tiene que ser, tiene que ser Mi destino, mi destino Porque esto es lo que dicen Porque esto es lo que dicen Esta marca de belleza que hay aquí